Música Buenas tardes para todos, bienvenidos a Videomática donde el estudiante se convierte en el profesor Hoy estamos con Jimena, Jimena hola como estas? Jimena nos va a enseñar a solucionar situaciones problemas reales a través del teorema de Italia Jimena mira, tenemos dos triángulos que sabemos que son semejantes El triángulo pequeño tiene dimensiones 8 y 6 metros de lado y es grande de 200 metros ¿Cómo se puede calcular X? Adelante 8 sobre 200 igual 6 sobre X Aquí ponemos igual, multiplico 200 por 6 dividido 8 Operamos en la calculadora Igual, igual a 150 metros Aplausos Aplausos Música 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 Gracias por ver el video.